Cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar Tu madre, tu hermano, tu vecina, incluso tú Abre los ojos No te quedes callado, denuncia Esta canción yo la escribo, pensando en muchas personas Que al igual que yo, vivimos violencia familiar Porque no solamente puedes ser lastimado físicamente Sino también psicológicamente Y eso aún duele más Busca solución, busca una salida Busca de Dios, para que el restaure tu vida Le entendiste, es una trampa, llena de mentiras Le estás haciendo daño, ocasionando más heridas Ella tuvo la confianza, y volvió a confiar en ti Por favor, no la lastimes, no la trates así Si tú miras que ya no puedes con esta situación Por lo tuyo no es amor, se convirtió en obsesión Los golpes, las ofensas, es algo peligroso Los dos ya cayeron en un círculo vicioso Se están agrediendo en cada momento Es mejor que se separen y los dos se den un tiempo Quizás esta canción la escucha, la ignora Por favor, ya no afectes a terceras personas Tú piensas que no, pero fíjate en el daño Mira a tus hijos asustados en el baño Con miedo de salir, con ganas de gritar Por favor, papá, no le pegues a mamá No la lastimes, no la hagas sufrir No la lastimes, no la trates así Vive tu vida y déjala vivir Sí que papá vive tu vida Y déjala vivir No la lastimes, no la hagas sufrir No la lastimes, no la trates así Vive tu vida y déjala vivir No la lastimes, no la hagas sufrir No la lastimes, no la trates así No te quedes callado, denuncia